Fue asesinado de múltiples balazos Basilio Guzmán, un reconocido abogado de la ciudad de Santiago al frente de su residencia del exclusivo sector de los cerros de Gurabo. El hecho ocurrió a eso de las 7 de la mañana de este martes, cuando Guzmán salió a recoger el periódico. La incautación de por lo menos seis inmuebles es lo más reciente en el caso de Operación Medusa, cuyos imputados, de acuerdo con la Orden Judicial de Secuestro solicitada por el Ministerio Público, se habrían servido con la cuchara grande, repartiendo a discreción la adquisición de insumos para la preparación de alimentos para los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y los centros de menores del país. Debido a la gran ola de secuestros que se han registrado en el vecino país de Haití, el gobierno reiteró ese lunes la recomendación a los dominicanos para abstenerse de viajar a la isla, salvo por motivos esenciales. El llamado fue hecho luego de que presuntamente el pasado viernes un camionero dominicano fuera secuestrado en esa nación. En el ámbito internacional, Estados Unidos expulsó de su territorio a 4.655 haitianos en mayo pasado, la cifra más alta de este año, en comparación con los meses anteriores. La Organización Internacional para las Migraciones reportó que 5.393 haitianos fueron deportados por mar y aire el mes pasado y el 86% provenía del país norteamericano. Continúe con la programación de VTV Canal 32 y suscribas a nuestro canal de YouTube para más contenido.